Esto pasó en Radio Noticias. A corto plazo ya se está trabajando en distintos eventos que se realizarán aquí en la costa. A partir de septiembre es una seguidilla de eventos y semana a semana, ya sean en los multiculturales o a nivel privado. Realmente se está trabajando mucho en todo lo que sea de turismo de convenciones y eventos. Y por otro lado, lo cultural también se está trabajando de forma articulada con la Secretaría y la Dirección de Cultura. Realmente con muchas expectativas porque se van concretando. O sea, todo ese trabajo que se puso en marcha, se ideó, se pensó. Bueno, ahora de a poco vamos a ir viendo los resultados. En cuanto a turismo internacional, es un poco más difícil en cuanto a lo que es la fecha, pero se está trabajando en propuestas justamente de la escapada y de la cercanía que tenemos con Ciudad de Buenos Aires para efectuar, bueno, ese trayecto corto, incluso se está trabajando con el ente de turismo de la Ciudad de Buenos Aires para lograr un acuerdo marco, un convenio marco, para justamente trabajar en ese tipo de turismo, que sea una escapada desde Buenos Aires antes de iniciar un recorrido por el resto del país. Se está trabajando bien, lo decís, de forma articulada, horizontal y bueno, con las distintas áreas. Hago mención a esto el próximo lunes, martes y miércoles de la próxima semana. Hay una capacitación para toda aquella persona que a través del programa Potenciar o algún programa relacionado pueda capacitarse, en este caso, en relación al trabajo de mucamas, mucamos, y esto proviene de Nación, nosotros articulamos con Nación, y la HT, que es una federación hotelera de hoteles de turismo, entonces nos basamos fundamentalmente en esta articulación municipio, provincia, nación, en las capacitaciones para generar más fuentes de trabajo, y que esas fuentes de trabajo, esas personas que logren estar capacitadas, que bueno, con las nuevas técnicas que hoy se manejan, y bueno, se está trabajando muchísimo en eso, y nuevamente recalco que es un trabajo que tenemos que hacer durante todo el año, no solo en las capacitaciones, sino trabajar y anticiparnos, no solo a la temporada, sino a esta posibilidad de generar fuentes de trabajo que estén capacitadas, y que es lo que se está necesitando. Y bueno, en eso estamos, y también con un eje importante de llegar, no solo llegar a noviembre, trabajando muy fuertemente, no solo en la temporada, sino en lo que es el resto del año, y bueno, y con todas las áreas, eso también, porque no escapa, en este caso turismo, no escapa a ninguna de las áreas, y bueno, esa es la forma de trabajar, ¿no? Consensuadamente, no solo a nivel municipal, o sea, como Estado, sino con el privado, ¿no? Y esto también es un eje importante, el ente de turismo. Y por otro lado, en cuanto a todo lo que se viene, como digo, es fundamental llegar a una temporada sin esperarla, ¿no? Lo que queremos como en turismo es llegar a, y las municipalidades, obviamente, y la Muni, es llegar a la temporada sin esa expectativa, o sea, siempre la expectativa va a estar, pero generando puestos de trabajo, generando trabajo, que actividades donde el empresario, el comerciante, toda la cadena de valor pueda llegar y trabajando mucho en lo que resta del año. Somos Radio Noticias.